Muchas gracias, señor presidente. La asamblea de esta mañana, este día, ha hecho lo propio. Perdón. Este día hemos autorizado la utilización para el combate del virus y atender esta emergencia una suma de hasta 2.000 millones de dólares. Guatemala, nuestro país vecino, una situación con mayor población, territorio más grande, autorizó hasta 300 millones de dólares. De tal manera que nosotros esperaríamos que esta suma esté ahí a disposición del Estado para que le ejecute el gobierno de El Salvador en forma racional, porque cada centavo que se gaste lo va a tener que pagar hasta el último de nuestros compatriotas en el tiempo. De tal manera que esta autorización no es para que se vayan a tirar al suelo esos 2.000 millones de dólares, es para que se sepan invertir. No deban faltar entonces, a partir de hoy, ventiladores. Por cierto, vimos que científicos salvadoreños han desarrollado un prototipo aquí en nuestro propio país. Sería bueno que el gobierno dé seguimiento a esos inventos, porque de pronto se puedan producir a escala mayor aquí en nuestra propia tierra. No deben de faltar camas. Hablábamos de Guatemala. Guatemala en una semana habilitó 319 camas y equipos por un costo inferior a un millón de dólares, donde si aplicamos una regla de tres, realmente 2.000 camas tendrían un costo, aquí en nuestro país también, de unos 6.3 millones de dólares. Hizo lo propio la Asamblea. Esperamos ahora que el gobierno haga lo que al gobierno le corresponde. No puedo dejar de mencionar, antes de terminar, señor Presidente, la suerte de muchos compatriotas que están sufriendo estas limitaciones en los centros de contención, que es lo apropiado, pero un llamado a las autoridades de salud que también vean por aquellas personas que tienen dolencias particulares, porque de pronto no están recibiendo los medicamentos que les corresponden para esas otras dolencias y pueden terminar con graves daños en su salud. Y termino, señor Presidente, hoy me vi obligado a presentar una denuncia ante el Fiscal General este día, un comunicado con él, porque ya rayan la cantidad de amenazas a muerte directas que estoy recibiendo. No sé a quién estoy incomodando. No vaya a ser que el aparato del Estado, como me lo están anunciando en algunos mensajes que me están enviando, se ha utilizado para fabricarme casos que quieran utilizar el aparato del Estado para seguir ofendiendo e insultando. Espero eso no sea así en el marco de la institucionalización de los troles, pero realmente esto tiene que tener también un paro en cuanto a esas personas que se valen del anonimato, pero escondidos eventualmente detrás de esos aparatos para atacar a quienes ellos consideran que son sus adversarios y que no hacen lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y como lo quieren. Que Dios bendiga en El Salvador, cuidemos nuestras familias y atendamos las orientaciones en dirección a poder terminar lo más pronto posible con la cadena de contagios y con el virus aquí en El Salvador. Muchas gracias, señor Presidente y colegas diputados.